En Navidad merecemos celebrar, pero con responsabilidad. Hagámoslo de manera segura y tomando todas las medidas de autocuidado. Nada nos hará más felices que proteger a los que más amamos. Ya habrá tiempo para compartir con los amigos y otras familias que queremos. En la última semana pasamos de más de 21 mil casos activos en Bogotá a 30 mil. No podemos bajar la guardia ni arriesgar a nuestras familias. Este año ha sido muy duro, no lo hagamos más difícil. Si cumplimos con el uso del tapabocas, el lavado de manos y evitamos las aglomeraciones, podremos disfrutar de estas fechas sin tener nada calomento. Nos merecemos vivir una Navidad tranquila y un año nuevo lleno de salud para lograr todos nuestros propósitos en el 2021. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Una feliz Navidad! ¡Feliz 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 Navidad!